Alguien basado en la pandemia decía, no sabía qué hacer, ¿no? Un tipo de un laboratorio, un científico, ahí está, un científico, dijo, estaba aburrido en pandemia, y lee el mito que asegura que el porcentaje de polvo que hay en los hogares son restos de piel muerta. Entonces, bajo ese mito, se preguntó, ¿qué proporciones tiene de qué el polvo que hay en las casas? Bien. En realidad los componentes principales son otros, que dependen de los hábitos de las personas que viven en casa e incluso de la habitación concreta en la que nos encontramos. Todo lo que estuvieron haciendo, llegaron a la conclusión que depende mucho del ambiente donde estás. Por lo general, el pelo y la piel muerta se desprenden de nuestro cuerpo cuando nos duchamos, por lo que acaban antes en el desagüe que en el polvo doméstico. Así que los ingredientes de polvo, por lo tanto, son otros. Si, por ejemplo, tenemos mascotas, es posible que sí haya pequeñas partículas de su caspa. Además, es común que haya arena, restos de insectos, polen, hollín o cualquier otra traza de suciedad que hayamos podido introducir en la casa con la ropa o los zapatos. Por otro lado, los componentes del polvo dependerán también de la habitación en la que nos encontremos. Por ejemplo, es muy común que en la cocina haya restos de alimentos como la harina, aunque la hayas usado hace una semana atrás. ¿Mira? Mira. Todo esto se resuspende cuando nos movemos o cuando alguna corriente de aire entra en la habitación y después vuelve a posarse sobre las superficies. Pero si no limpias, dice que vuelve a moverse y empieza a ir a otros lugares, no de la casa, pero sí de la habitación. Dice que es importante limpiar el polvo a menudo, pero sin olvidar que incluso en ese caso buena parte de estas partículas no se retiran completamente, sino que solamente cambian de lugar. ¿Qué más? Yo últimamente siento que acá en mi casa tiene que haber COVID claramente en ese polvo, es lo que siento, ¿no? Me imagino. Ok, no, 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 no es así, no, 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 no. No funciona así las micropartículas, microgótes. No, las hay por un ratito, pero después se mueren. Bueno, mejor, menos culpa. Sí, ácaros han encontrado, esto se debe a que sus partículas pueden servir como transportador de contaminantes y patógenas que quedan adheridos a ellas. ¿Qué más? Bueno, encontró todo este tipo de porquerías, pero el polvo doméstico no debe preocupar de su presencia, por lo general está compuesto principalmente por caspa de, como se llama, de algún animal, si tenés, de arena, en todas las ciudades hay mucho como polvillo de algo como arena, la vamos a definir como arena, o fibras textiles. El porcentaje de piel muerta es muy bajo. Mirá vos. Mirá, mirá. Sí. También es importante destacar que las partículas de más de 50 micras no son inhalables y, por lo tanto, no entrañan grandes riesgos para la salud. La mayoría de las que se encuentran en el polvo doméstico superan ese tamaño, por lo que podemos estar tranquilos en ese aspecto. Es diferente el caso de los presentes materiales como el sílice o el amianto. A día de hoy estos compuestos están reducidos a entornos laborales muy concretos, ya no hay tanto en las casas como había antes, pero antes sí. Menos mal, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, se usó mucho en la construcción, sobre todo el amianto, y recién se prohibió en el 2001, pero por supuesto que hay un montón de amianto que se va desprendiendo en polvo de las casas que todavía fueron hechas. Acá, Manu, no te preocupes, es de 1928 el teatro, no te hagas problema. Sí, no hay todo un lugar flotando amianto por todos lados, ¿no? En serio, relajate. ¿Qué más te puedo decir? También tiene que ver mucho en dónde trabajás. En tu caso, Nacho, que no trabajás, lo tuyo no es trabajo, va. No, no, no hay un polvo así en especial. Tenés que ver si hay un polvo especial. Por ejemplo, si volvés de un quirófano tenés un polvo especial, en obras tenés polvo especiales, pero gente que trabaja en oficinas no. Claro. No, sí, es... Igual me di cuenta que acá se acumula también, ¿eh? Tuve que hacer alguna... O sea, nunca estuve tanto tiempo en mi casa, durante, ni en toda la pandemia. O sea, es la primera vez que estuve realmente haciendo un monitoreo de lo que pasa en el encierro. Y nada, y se pudren las cosas. Mirá, lo que hay mucho, hay como pequeños arácnidos que son tan chiquitos, de 0,3 milímetros, 0,4, que no los vemos. Pero estamos rodeados de ellos. Cuentan con una estructura similares a garfios, con lo que se agarran a las superficies textiles en las que proliferan. Por eso, por mucho que pasemos la aspiradora por la alfombra, seguirán ahí. Se alimentan sobre todo de las escamas de piel que se encuentran en edredones, mantas y otros elementos de tela, aunque no hay nada que temer, ya que no causan ningún tipo de infección ni nada.